Las tablas es una de las formas de organizar información más usuales dentro de html para crear una tabla iniciamos con el tag table y dentro del tag table vamos a crear diferentes trs que es table row fila de una tabla y dentro de cada una de estas filas vamos a crear columnas o celdas más bien y esto lo vamos a hacer con el tag td cada una de las filas va a contener tanto ustedes como columnas allá en la tabla como podéis ver el formato de la tabla es bastante austero no tiene ni borde ni fondo ni colores y esto lo vamos a cambiar utilizando los atributos los atributos son pequeñas etiquetas que añadimos a la etiqueta principal por ejemplo al a la etiqueta table le podemos decir que el borde es de tamaño 1 con lo que nos añadirá un borde de tamaño 1 o le podemos decir que el color de fondo es un color concreto para la primera fila de la tabla le podemos la podemos definir como th en vez de este de y así indicamos que es el giver que es la cabecera de la tabla y recibe un tratamiento diferente por defecto no nos la pone en negrita pero queda indicada que esta primera fila es el la cabecera de esta tabla cada una de las celdas tiene la alineación que puede ser izquierda derecha centrada y dispone también de la alineación en vertical que puede ser arriba abajo o en en el medio de la misma forma tendremos también las propiedades de wii que podemos indicar los tamaños en píxeles o en porcentaje y el que sería la altura que lo podemos indicar pues de la misma forma en píxeles o en porcentaje tendremos muchos atributos más los cuales podemos localizar pues consultando alguna referencia como puede ser el w3 schools y yéndonos a la etiqueta de tabla dentro de la referencia html y allí podremos ver pues todos los atributos asignados a esa etiqueta alineación borde color de fondo punto m m Gracias.